Valencia 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 sus mujeres con el alma suelen dar pero en la tierra valenciana cuando dan el corazón Tus emperas ponen alma y ponen vida en un beso de pasión Valencia, es la tierra de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia, al sentir como perfuma en tus huertos el azar Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontraron